Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existe en frontera, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir